¿Quién es José Jambrados? Bueno, pues José Jambrados es un niño grande, un niño que empezó en esto hace muchísimo tiempo, que para él todo es como un juego, que es una manera de divertirse, de vivir la vida cada minuto y realmente es lo que define o lo que hace posible que José Jambrados siga, primero, que siga estando en las pistas, siga jugando porque se divierte como un niño, disfruta como un niño, como si fuera el primer día y bueno, pues de alguna manera eso es lo que ha permitido que llegue hasta donde ha llegado. ¿Tres cualidades para estar 24 años? Pues 24 años en la élite, a ver, cualidades, diversión, capacidad de trabajo, capacidad de disciplina total y absoluta, disciplina en todo momento de lo que he seguido la pauta, no he sido una persona rebelde en cuanto a los entrenadores, he sido una persona que me ha adaptado con mucha facilidad y eso me ha permitido poder cambiar de equipo, cambiar de gente, compartir vivencias y ha permitido que pueda estar, independientemente de donde, en equipos que puedan conseguirlo todo y eso es lo que me ha permitido o ha dado por hecho que esté 24 años en la élite. Bueno, pues cuando me levanto todas las mañanas nunca se me ha ocurrido decir eso, eso quiere decir que todavía tengo intención de seguir, ¿no? Pero yo creo que, a ver, por las mañanas, sobre todo al día siguiente, haber perdido un partido y tener un viaje de 6 horas de autobús, sí que te planteas, se acabó, ya esto es lo último, ¿no? Pues nunca me lo había preguntado, ¿qué es para mí para la portería? Pues la portería es, bueno, el entorno en el que me muevo, porque la portería en los 6 metros es casi, podría, yo creo que con los ojos cerrados podría moverme dentro del área sin salirme y controlar los postes y demás, pero bueno, nunca me había hecho esa pregunta, ¿no? Pero es mi compañera, si puedo decirlo de alguna forma, y también mi enemiga, porque por si vas a hacerse la portería me meten, me han metido muchísimos goles en mi carrera. Sí, soy un poco movidito, movidito y el hecho de haber tenido una carrera larga conlleva cambios de equipo y dentro de estos cambios el más largo ha sido el de Ciudad Rale, que estuve 9 temporadas, que son muchos años, pero al final sí que he hecho una buena turné y en estos últimos dos años, pues entre Alemania, Líbano, Catar, pues bueno, pues hemos sumado más proyectos y en fin, para mí es una gran experiencia, también me ha hecho ser mejor persona, porque he aprendido a ver las cosas con diferentes prismas, con diferentes puntos de vista, no es lo mismo lo que piensa una persona en el norte, en Pamplona, lo mismo que piensa una persona en Pontevedra, en León, en Madrid, en Catar, en Alemania, y esto hace que esa experiencia y esa forma de ver las cosas por los ojos de otras personas te abran un campo y una comprensión mayor cuando tienes que tratar con gente de todo tipo, y esto para mí es una cultura que me ha permitido o que me ha dado el balomano gracias a todos estos cambios. A ver, el ser del Atlético de Madrid es algo que yo siempre lo digo, he sido del Atlético de Madrid, mis orígenes siempre han sido, algunos de mis amigos dirían, he tenido proximidad o cercanía o cariño al Barcelona en su momento cuando era muy pequeño, muy pequeño, pero después, una vez que llegué al Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid a mí me tatuó unos valores en ese momento cuando yo llegué, no sé si la camiseta, el estadio, el club, el entrenador que teníamos, pero era ponerse la camiseta roja y blanca y era que desgraciadamente como portero nunca me la he llevado, porque los porteros no ya llevan, pero al final me daban unos valores de sacrificio, de luchar contra todo el mundo, que todo cuesta muchísimo, porque al final el Atlético de Madrid es un club humilde que ha tenido que luchar muchísimo, ahora estamos en un momento muy dulce, de victorias, pero siempre hemos sido un poco el hermano pobre, y en ese sentido, pues sí que me asociaba a esa imagen, a esa identidad, y me ha gustado mucho y al final, pues somos del Atlético de Madrid. Si yo me reencarnara en entrenador, me gustaría ser como el Cholo, como Talandu Sebaev, yo creo que aglutinan un poco ese carácter que necesita un entrenador, y sobre todo esa mentalidad de lo que significa el deporte, que es, trabaja, pone toda la intensidad del mundo, y el sistema, vale, puede ser mejor o peor, pero hay una parte que no puedes decir, vale, esto depende como nos salga, no. El esfuerzo, el sacrificio, la intensidad, se da por hecho, la tienes que poner. ¿Con los cubos de hielo? Bueno, a ver, es que no es una cuestión, yo además no es fuera de los que más, los cubos de hielo de Pekín, para que todo el mundo lo entienda, eran unas, dijéramos, neveras, que tienen en el vestuario, para poner las botellas de agua frías, y las botellas de isotónico, y demás. ¿Qué sucedió? Que nosotros, para recuperar, cogimos y vaciamos la nevera, era como una especie de círculo, de balde, esto, de cubo grande, entonces los vaciábamos, los llenábamos de agua, y echábamos hielo, para meternos dentro, y recuperar, y descargar las piernas una vez que acababa el partido, pues claro, no estaba pensado para eso, y cuando se metían personas del equipo de 100 kilos, yo peso 100 kilos, prácticamente, pues, o por encima, pues se hundían, la parte baja de las neveras se hundía, entonces yo creo que tocábamos la nevera por partido, que nos cargábamos, hasta que ya alguien nos llamó la atención. Sí, David Davis dijo eso, bueno, se refería a que si me dejaba a mí en un sitio, pues, por mi forma de ser, por mi forma de hablar, y demás, pues que era capaz de salir de cualquier apieto, o sea, que podías dejarme en el medio de cualquier ciudad, como él bien dice, dijas a Steven Sigan en Cazuncillos, en el medio del desierto, y mañana aparece con un traje de Armani, pues yo, que tenía capacidad de relacionarme y de conseguir cosas. Hola, soy José Cambrados, y envío un saludo para Grada1.